Gente, en este vídeo vamos a hablar del tremendo dardo que le ha enviado Pep Guardiola a Pochettino por Leo Messi antes de ese Manchester City PSG de Champions League. Por otro lado, veremos cómo afronta el partido contra el Montpellier del PSG con la baja del argentino. Veremos cómo se ha posicionado Leo Messi respecto a la lucha que hay en la portería del PSG entre Keylor Navas y Donnarumma y el grito que cantaban en Cádiz a la llegada del Barcelona referente a Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar lo último de Leo Messi, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! A analizar la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Pep Guardiola sobre Leo Messi. Las imágenes de la amarga cara de Messi por su sustitución contra Lyon con el partido tan abierto dieron la vuelta al mundo y se rumoreó sobre una posible fractura en su relación con Pochettino. Aunque todo quedó zanjado días después, el entrenador del Manchester City Pep Guardiola quiso desvelar un secreto en unas declaraciones a Espien y al mismo tiempo dar un consejo al técnico argentino. Dijo lo siguiente Guardiola, A Leo hay que hablarle poco, blindarlo en el equipo con compañeros que le hagan el trabajo más sencillo, escuchar muy bien lo poco que dice y no olvidar que no hay que sacarlo nunca del campo, ni siquiera al final para que sea ovacionado. Fueron las palabras del ex del Barça, unas palabras de alguien que lo conoce bastante, puesto que con el catalán Messi despegó a lo más alto del fútbol mundial, aunque en realidad se trataba de un secreto a voces, puesto que el astro siempre ha demostrado su alto grado de competitividad, independientemente del encuentro que esté jugando. Y es que aquí podéis ver el tuit de Espien Deportes con este manual de Guardiola de cómo dirigir a Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora chicos de cómo se ha posicionado Leo Messi en esa batalla que hay en la portería del Paris Saint Germain. Difícil papeleta la de Mauricio Pochettino, tiene un banquillo lleno de talento y decantarse por uno conlleva dejar a otro crack sin opciones. Esto es lo que están viviendo Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma. En lo que va de curso, el primero ha jugado 7 partidos mientras que el segundo apenas ha disputado 2. Y el corriere de la sera analizó la jugada desde fuera. Afirma que Keylor Navas cuenta con el apoyo de Messi, Di María, Neymar, Paredes y Marquiños. Los sudamericanos apoyan al de Costa Rica en la pelea por el puesto en la meta titular, según dice dicha fuente. Donnarumma que llegó como estrella este verano ha ido perdiendo fuerza a medida que pasaban los partidos y Pochettino apenas le daba espacio. No está contento, aseguran en el corriere de la sera. Y advirtió Donnarumma su propósito de llegar al Parque de los Príncipes. Dijo lo siguiente, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar. Dijo entonces, no le quitan ojo en Italia. En la última edición del mercado ya se quedaron con las ganas de echarle el lazo y podrían volver a la carga en junio de 2022. Y de seguir sentado en el banquillo, Donnarumma se planteará seriamente poner punto y final a su paso por el Paris Saint Germain. Por tanto chicos, apoyo de Messi a un Navas que por ahora se sale con la suya. Vamos ahora a hablar de Leo Messi que tampoco estará frente al Montpellier. El inicio de la aventura del argentino en París no está siendo el soñado. Y es que a un rendimiento lejos del habitual y a las polémicas con Mauricio Pochettino se han añadido recientemente problemas físicos que están privando a los aficionados del cuadro galo de poder disfrutar del 6 veces balón de oro. El exfutbolista del Barça tuvo que ver por televisión el reciente triunfo de sus compañeros frente al Mets por 1-2 y tendrá que observar también desde fuera el encuentro que medirá al conjunto paresino al Montpellier en Alicuno. Y es que el PSG comunicó este viernes 24 de septiembre que Messi sigue con el protocolo marcado por el club para sus problemas y que el domingo se evaluará cuál es su estado. Por lo que queda descartado para la cita de este sábado 25. El astro argentino ni siquiera se ejercitó este viernes y todas las miradas en el Parque de los Príncipes están puestas en saber si podrá llegar al trascendental partido de Champions League frente al Manchester City de Pep Guardiola. De igual forma el conjunto francés indicó que Marco Berratti si todo marcha según lo previsto reanudará los entrenamientos con el grupo este domingo. Por su lado sobre Sergio Ramos el PSG señaló que el zaguero continúa su preparación individual sobre el terreno de juego. Y es que además de no poder contar con Leo Messi para el próximo partido antes de dicho partido en el PSG hay alarma porque tampoco se han entrenado Mbappé ni Neymar. El PSG se enfrenta este sábado 25 de septiembre a Montpellier un encuentro en el que como decimos Messi no podrá estar. Tal y como el propio PSG publicó en sus redes sociales el equipo entrenó este viernes a las 11 horas y lo hizo sin el astro argentino en el equipo. Pero no solo Fayot de Rosario, Kylian Mbappé y Neymar tampoco acudieron a la cita. El francés y el brasileño han disfrutado de una jornada de descanso y ahora es duda la presencia de las dos estrellas en la convocatoria del conjunto parisino de cara a la octava jornada del Alicuno. La mayor preocupación del PSG pasa por la próxima cita de Champions y es que los franceses se enfrentan nada más y nada menos que al Manchester City de Pep Guardiola y que Leo Messi esté en el once es fundamental. Tampoco ha podido contar Pochettino con Keylor Navas. El costarricense podría descansar ante el Montpellier para que Donnarumma ocupe su lugar bajo los tres palos de la portería del Parque de los Príncipes. Y ya para acabar y cambiando totalmente de tema vamos a hablar del cántico con el que fue recibido el Barcelona en Cádiz que tiene que ver con Leo Messi. Si juegas en Cádiz sabes a lo que te expones y si llegas en una situación delicada ten por seguro que la hinchada del conjunto amarillo le sacará punta y encontrará el modo de convertirlo en un cántico jocoso. Lo hemos visto en infinidad de ocasiones quizá la más sonada fuera aquella del partido que no debió jugar Cherichev en Copa y ahora le ha tocado al Barcelona los culés no llegaron en su mejor momento al nuevo Mirandilla y por lo que parece echan de menos a Leo Messi y así se lo ha recordado la afición gaditana donde está Messi. El cántico con el que fue recibido el Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!